Los estudiantes del Liceo Antonio de León, la Antigua, en la comunidad Los Naranjitos de las Terrenas reclaman a las autoridades la construcción de un nuevo centro, ya que el actual, dicen ellos, está muy deteriorado. Federico Rután tiene más. El Centro Educativo Antonio de León, la Antigua, construido por el último gobierno del ex presidente Joaquín Balaguer en la comunidad de Los Naranjitos, perteneciente al municipio de Las Terrenas, de esta provincia de Samaná, se encuentra en un total deterioro y a punto de colapsar, donde fue paralizada la docencia hasta tanto se busque una solución. Los puentes y la comunidad de La Guásara necesitan ahora, de manera urgente, un liceo, un centro en el que sus estudiantes puedan recibir el pan de la enseñanza, pero de manera digna, no como lo están recibiendo en este momento. Hoy en día es una lástima, es una pena, es una pulcredud, eso no sirve aquí. Aquí no hay baño, aquí no hay agua, esto se está derritando, esto no sirve. Los residentes realizaron una reunión con autoridades locales de educación, donde dicen temer por la vida de sus estudiantes, lo que esperan una pronta respuesta para que sus hijos no pierdan más clases este año. Vean la edad mía, que ya soy un viejo, y yo era un niño cuando se construyó. La edad de hoyo, que ya está deslizándose. De acuerdo a lo planteado por el director del distrito, 1407 Rogelio Vázquez Rivera, que dice que llegaron a un acuerdo entre las comunidades de dirigirse una comisión ante el Ministerio de Educación para solicitar la construcción de un nuevo centro. Sacamos una comisión de grapo a la comunidad para solicitar al Ministerio la construcción de un nuevo liceo. Hemos elaborado documentos, los hemos llevado a la regional, al distrito, al Ministerio de Educación, han venido comisiones, han medido, y nos han hecho promesa de que en vacaciones vienen a trabajar. Sin embargo, todo el tiempo ha pasado y no hemos tenido ninguna respuesta. Desde la comunidad de Naranjito, municipio de Las Terrenas, Federico Rután, CDN. Gracias.